Hola, ¿qué tal? Hoy es viernes 8 de enero de 2019 y estas son las breves de la zona. La imposición de Carlos Amarripa Aguirre como próximo fiscal general del Estado incumple con los indicadores internacionales que han sido promovidos para garantizar una Fiscalía General Autónoma para Guanajuato, lo que convierte al actual procurador en el fiscal más carnal del país. A esta conclusión llegó un grupo de expertos tras hacer una revisión del tema. A convocatoria de la Red Internacional de Criminología, se reunieron en Guanajuato especialistas para exponer estrategias que fortalezcan las nacientes fiscalías, que llegan a sustituir a las Procuradurías de Justicia con un foro para hablar de mejores prácticas. La información completa la puedes consultar en nuestro portal. El presidente del Observatorio Ciudadano de León consideró que la intervención del gobierno federal en las cuatro regiones prioritarias en el Estado de Guanajuato debe ser en total coordinación con los tres niveles de gobierno. Luis Alberto Ramos opinó que es importante que en cada punto donde se desplegarán los militares tengan áreas específicas de acuerdo a los ilícitos que se han reportado con anterioridad, que se apuesta por la dignificación y mejoras en las corporaciones locales. Lo importante es tener en cada punto, cuando menos en áreas específicas, el primer respondiente muy bien reparado, que es la policía local. Si empezamos a ajustar y a hacer que las cosas funcionen en una policía local, es probable que de alguna manera tengamos mayores resultados. Compañeros de Filiberto, el policía rural acribillado en la comunidad de Barretos, acudieron a la funeraria para acompañar a sus familiares en su dolor. El cuerpo de Filiberto está siendo velado en una funeraria del Boulevard José María Morelos, ya que desde ayer al mediodía fue entregado a sus familiares luego de que le realizaran la autopsia. Será hoy a las 2 de la tarde cuando se realice el homenaje de cuerpo presente para el oficial caído. Pepe Aguilar volverá a León, pero ahora presentará su espectáculo Jaripeo Sin Fronteras. Este show tendrá lugar el próximo 5 de abril en la Plaza de Toros La Luz. El espectáculo se complementará con la presencia de la banda Azul Tequila, el mariachi Zacatecano y el show de jinetes y cuernos chuecos que sorprenderán al público con acrobacias y valentía. Hasta aquí la información más relevante, yo te invito a que te mantengas bien informado en nuestro sitio web zonafranca.mx o en nuestras redes sociales. Y después de las 7 de la noche no te pierdas el bloque informativo con Bania Jaramillo.